Secuencia 29. Rejano, Casa Marda. Interior noche. Rey se ha quedado dormido, ronca suavemente. Juni Lady, vecina del edificio, muy bonita con aspecto de jinetera, sube las escaleras achispadas. Al llegar a Rejano, encuentra a Rey dormido, despatarrado. Aprovecha la ocasión y se sienta junto a él para revisarle los pantalones. Encuentra unos pesos que se mete en el sostén, y sin poder resistirlo, aparte el brazo y comienza a tocarle el rabo. Rey despierta poco a poco, notando que una mano lo está tocando. Al levantar los ojos, ve a una chica preciosa, como un regalo, con una balondrina tatuada en el antebrazo. Sin pensarlo mucho, se pone manos a la obra y empieza a toquetearla. de Maripón. Ay, 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 solo fue una caricia. No hay caricia ni que cojones. Ay, suelta, no, usa hoy alguien la cara, ¡no, ay! Esa pobre chiquita que está a punto de escalar por las escaleras es Unilady, mi amiguita de la película. Y esta hermosura que viene aquí es Marta, mi mojercita. Ay, qué envidia. Ella tiene culo de verdad, yo me lo pongo por eso. Ay, mira, salte de mi casa. Y ese soy yo, el rey de La Habana. Y todo queda... A través de las imágenes del making of del rey de La Habana y de mi primera experiencia como actor en una película, les iré contando lo que nos aconteció a todo el equipo a lo largo de la filmación. Y como poco a poco fui entendiendo en qué consiste el rodaje de una película y el trabajo de las diferentes personas que conforman un equipo de rodaje. Ay, qué rico. Bienvenidos a cómo se dice el rey de La Habana. O simplemente, cómo se hace una película en general.